qué onda youtube hola soy el gato de los cojones hoy voy a hablarles sobre una anécdota que pasó hace ya bastante tiempo fue hace como cuatro años alrededor aproximadamente alrededor que pues esta historia es mía con mi hermana me pasó con mi hermana básicamente que mi historia con un cohete cohete con una cebollita la venta al pasto y se prendió fuego y pues se quemó espero les haya gustado del negocio pero suscríbanse y adiós ya basta de bromitas y vamos a hacer el vídeo en verdad ahorita viendo el vídeo me di cuenta de que dije historia en vez de colonia así que perdónenme espero no volver a pasar porque yo hablo muy rápido y no se me entiende nada de lo que digo pero bueno vamos a tratar de contarlo bien cómo pasó y voy a meterme en contexto voy a hacer como si estuviera en ese momento así que vamos a contarla bueno yo ahorita vivo en querétaro acá en méxico en querétaro pero antes yo hace tres años escribo ya la verdad que mi noción del tiempo está perdida pero hace como cuatro años yo estaba en hidalgo yo vivía en una en hidalgo es apan hidalgo es como un pueblito y pues había mucha zona como de campo entonces en mi casa enfrente había como una milpa que si no sé qué es una milpa se lo voy a dejar la pantalla es básicamente donde se plantan los elotes pero ya estaba seca eran fechas navideñas obviamente y por mi casa a unas dos cuadras había una tiendita y esa tiendita en esas épocas vendía cohetes cohetes no sé cómo se llamen yo los conozco como cohetes vendían cohetes y pues bueno hasta ahí creo que ya todos están en contexto ya se imaginarán qué pasó entonces mi mamá nos mandó a la tienda a mí y a mi hermana creo que fuimos a comprar unas papas no me acuerdo la verdad que fuimos a comprar porque fuimos a comprar algo a la tienda entonces íbamos no pero antes en ese momento estaba muy de moda prender los cohetes con el piso o sea tú agarraba la mechita del cohete y la rayabas en el piso y se prendían bueno llegamos a la tienda y mi hermano y yo vimos que vendían los cohetes venían cebollitas las cebollitas son esas que son como como una bolita con una lagrimita blanca y color abajo la pancita y bueno decidimos comprar uno pero vean cómo soy de manipulador se le dije mira claro vamos a comprar esta cebollita yo dije no pues es que no tenemos cómo prenderla y mi papá nos va a regañar porque mi papá era enemigo 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 de los cohetes no nos dejaba yo jamás había agarrado un cohete de ser la primera vez nada más prendíamos unas cosas que llevaban cerillitos que eran unos palitos que tenían con pólvora a los lados que nada más de así sacaban chispitas lo único el chiste es que la convencí le dije que yo usaba un truco para aprenderlo sin encendedor y sabes como life hackers no y entonces ya lo compramos y veníamos entonces en eso le dije déjalo prendo de una vez agarré el cohetito y con la pared creo que no fue con el piso no les miento sube como cinco minutos intentando prenderlo más que le hacía y 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 le hacía ya me dolían los dedos pero no nada nada que prendía y entonces en una de esas yo no me la esperaba que el agua así quizás que sale la chispa y digo no manches y que lo aviento y todo lo aventé y cayó muy cerca de mí y le di yo tenía mucho miedo por porque decía no pues es que si no me va a explotar la mano con una cebollita o no sé me voy a quemar 2 cayó muy cerca de mí la yo estaba aquí y el cuento estaba aquí entonces yo agarré y nada más lo patie para que se fuera más lejos con mi mi calle era como era grave era piedra era tierra entonces yo lo patie y salió volando yo no vi dónde cayó yo le dije carolina no pues no cayó ya no aprendió pensamos que ya no había aprendido que ya no había funcionado y bueno entonces quedamos un ratito viendo y no manches en eso neta ese fue el peor susto que me metí en mi vida el peor porque en ese momento nos estábamos viendo fijamente a ver dónde estaba estábamos buscándolo y en eso vemos una chispita y esa chispita fue la que ocasionó todo el incendio algo de cuenta que había como una murallita así que era como de puro pasto seco y o sea era como ocho metros yo creo que era de pasto entonces no pues que se prende no manches no yo me espanté yo dije no manches carina esto ya valió madres se empezó a aprender y primera o sea un poquitito y no después hicieron unas flamotas en serio fue una lumbre muy muy fea se empezó a quemar todo 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 y pues yo estaba blanco blanco del susto y entonces corrí a mi casa pero o sea corrí 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 entré como si fuera un ratero y le dije a mi mamá mamá dame una cubeta que se está quemando la colonia pero pues a mí me daba miedo decir que había sido yo porque mi papá era enemigo de los cohetes para eso mi papá no estaba en la casa que tuve mucha suerte en eso y bueno entonces nada les juro que nada más me pongo una jarra de agua salí y todos todos los vecinos estaban echándole agua o sea todos los vecinos estaban echando agua porque no se apagaba y entonces yo salí con una jarra de agua y ya le empecé a echar no le empecé a echar jarras de agua nos costó bastante apagarlo nos tardamos como media hora ahorita me acuerdo y me daba mucha risa mucha risa pero en ese momento fue el peor momento de mi vida porque yo dije no pues mi colonia se va a quemar o sea era imposible que mi colonia se quemara porque había pasto había tierra o sea no había un cubrito de pasto o sea nada más iba a quemar eso pero si podía quemar los cables de la luz que estuvo a poco de hacerlo pero en ese momento era un niño y yo decía no pues quemé mi colonia o algo así bueno después lo terminamos de apagar y ya no así como que nadie supo que ya no había sido según yo pero creo que sí me vio la de la tienda y bueno entonces todavía tenía mucho miedo de que mi papá se descubriera escuché que llegó y lo primero que hice atrás de la puerta o sea les digo que era un niño me fui a esconder atrás de la puerta como si no me viera ahí o sea yo estaba atrás de la puerta y mi papá entró y le hace como que huele como que huele a quemado y yo así de no manches no manches ya valió madres y no pues mi mamá dice no pues es que vinieron a quemar el pasto no porque pues allá en los ranchos creo que es normal que quemen su pasto para volver a sembrar no sé no estoy seguro pero bueno el chiste es de que va no se enteró de que fui yo así que nada casi quedó mi colonia espero les haya gustado el vídeo espero me haya explicado bien y si quieren más historias de la y comenten qué historia de qué tipo de historias les contaré que cuente tengo muchas historias que les puedo contar muchas historias solamente el chiste es saberlas contar que creo que no sé contarlas perdonas si te he fallado te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón